¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya pasa como se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Dícete, ¿qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya pasa como se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya De veinte años atrás, con qué tristeza miramos Un amor que se nos va a ir Pedazo de alma, que se arranca sin piedras Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me hicieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor Que se nos va a ir Es un pedazo de alma, que se arranca sin piedras Es un pedazo de alma, que se arranca sin piedras Es un pedazo de alma, que se arranca sin piedras Muchas gracias Muchas gracias ¡Qué gusto!